Hay algunos detalles de la luz trágico que realmente son conmovedores. Como que la pareja que fue encontrada en las últimas horas murió abrazada, ¿no? Como que se veían venir lo que después fue justamente eso, una tragedia. Y habían ganado un premio millonario en dólares en Uruguay. Y justamente como parte del disfrute de ese premio millonario era ir a este exclusivo hotel de Bariloche. Y mirá cómo termina la historia. Con ese alud que se mete en las habitaciones, en el hall, en varios sectores y termina aplastándolos. Bueno, estas imágenes son impresionantes. Fueron dan y tomadas por el ejército argentino. Y literalmente dijeron tapada hasta el techo. Así quedó la habitación donde justamente encontraron el cuerpo de estos dos uruguayos. Vos lo decías, ¿no? Alba González Giovanelli y su esposo Orlando Cacela. Que además son parientes del primer muerto. Claro, exactamente. Ella es hermana del hombre que falleció, que fue el primero que encontraron. Esto ocurrió, recordemos, el lunes cerca de las 7 o 8 de la noche. Y cuando comenzó a entrar el lodo y la tierra con tanta fuerza, digamos, sobrepasó. Claro, se llevó todo a su paso. Dicen que, por ejemplo, los muebles habían quedado prácticamente contra el techo. porque había ingresado con tanta fuerza que levantó absolutamente todo a su paso y lo tapó absolutamente todo. En un ratito vamos a ir con los detalles. Hasta encontraron tres árboles en la habitación. Enteros entraron los tres árboles a la habitación. Una verdadera locura. Un desastre y una tragedia. Sí.